Muy buenos días, seis de la mañana con seis minutos más información aquí en Telediario en esta mañana de martes. De verdad que los narcotraficantes se las ingenian para poder trasegar drogas de diferentes maneras. Lo que le voy a informar de verdad le va a generar mucha sorpresa. Se trata de coyoles en dulce o bien de cocaína. Bueno, estos dos guatemaltecos fueron sorprendidos con cocaína y utilizaron un método de verdad sumamente sorprendente. Ocultaron la cocaína dentro de coyotes en dulce, pero fueron sorprendidos por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Esto en las bodegas de Convex en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora. Los detenidos son María Antonia Juárez Mateo, de 57 años, y Jefferson Alejandro Ochoa Morales, de 23. Ellos llevaban consigo 50 bolsas pequeñas con cocaína, pero fueron descubiertos cuando estaban ocultas entre los coyotes en dulce. Vaya sorpresa. Gracias. Gracias.